¿Qué tal? Buenas noches, gracias por asistir. Muchas veces hay gente que está siempre muy interesada en este tema, en esta conferencia. Generalmente son los que dicen, este tema me importa un pito, ¿no? Y son los que dicen. Así que bueno, en honor a ellos vamos a hablar entonces de este tema que tiene que ver tanto con la mujer como con el hombre. Vamos a ver que la investigación científica por lo general se ha orientado un poco más a las disfunciones eréctiles, pero han aparecido algunas cosas también que pueden motivar la cuestión de la frigidez en la mujer. En principio vamos a las definiciones. Tenemos en primer término la disfunción eréctil relacionada lógicamente con el hombre, en el cual también se le denomina impotencia, impotencia masculina, que es la incapacidad repetida de lograr o mantener una erección, lo suficientemente firme como para tener una relación sexual. Hay distintos grados de disfunción, hay leves, moderadas, graves, depende justamente también de edad y distintos factores. Pero por lo general la definición global tiene que ver con esto que hemos visto recién. En el caso de la mujer se denomina frigidez o anafrodisia y está relacionado con la inhibición persistente y recurrente de la excitación durante la actividad sexual que se manifiesta por la incapacidad total o parcial para mantener la excitación y una adecuada lubricación para alcanzar el orgasmo. En estos casos vamos a ver que hay a veces diferencias entre las causas que generan la frigidez en la mujer y lo que puede generar la impotencia masculina en el hombre. No obstante, hay mecanismos hormonales que son inherentes a ambos casos. Bueno, las causas las vamos a relacionar con tanto como el hombre como la mujer porque comparten varias de estas causas como podemos ver en este cuadro. Las lesiones físicas o traumáticas que pueden alterar la inervación o la circulación de la zona justamente genital. Medicamentos y drogas recreativas, vamos a ver en otra diapositiva cuáles son los medicamentos que pueden interferir con la plenitud o goce sexual. El alcoholismo, la diabetes, la enfermedad del Peyronie, que esto es propiamente masculino. La depresión, hipotiroidismo y menopausia son más que nada causas que se ven en la mujer, sobre todo la menopausia lógicamente. Esclerosis múltiple, arteriosclerosis, las situaciones de estrés, los tratamientos hormonales en cáncer de próstata, que al hombre de alguna manera se le inhibe totalmente la producción de testosterona y lógicamente ese tipo de remedio lleva a la impotencia prácticamente total. Y por último, la edad sigue siendo un factor preponderante, pero vamos viendo que en edades jóvenes se están viendo o se están apareciendo con mayor cantidad de frecuencia los casos de impotencia. Muchas veces relacionados con situaciones de estrés, con el consumo de drogas, etc. Cuando hablamos de drogas, hay distintos tipos de drogas que hay que descartar a la hora de establecer un interrogatorio de un paciente que consulta por impotencia o por frigidez. En el caso de los antihipertensivos, especialmente los beta-bloqueantes, algunos antihistamínicos, antidepresivos tricíclicos, como ser por ejemplo la mitriptilina, tranquilizantes, anorexígenos, especialmente los que suprimían el apetito, que eran las anfetaminas y derivados anfetamínicos. La simetidina, que se utilizó durante mucho tiempo para la gastritis, pero con el uso frecuente daba mastalgias o crecimiento de las mamas en el hombre, por ejemplo, ginecomastia, y daba impotencia también en el hombre desde el punto de vista del consumo diario y a lo largo del tiempo. Por eso se ha reemplazado ya la simetidina por otro tipo de productos. Bueno, la cocaína, la marihuana, la heroína, los anabólicos, que son utilizados muchas veces en los gimnasios, también son causa de este tipo de circunstancias. El tabaco, lógicamente, es otro causal. El tabaco no lo debemos dejar de lado porque a través de los mecanismos de vasoconstricción, que hace a través de la nicotina, especialmente, las obstrucciones que hace el alquitrán y después el resto de elementos que son realmente tóxicos, hacen de que a la larga no llegue suficiente sangre a nivel del pene. Hay una enfermedad que se conoce como enfermedad de periuní, esta enfermedad que se ve en el hombre y está relacionado con la capa albujinia, que es lo que está por debajo de la piel del pene, que está en asociación, esta capa, con lo que son los cuerpos cavernosos y esto hace como una tiranteza, hace una retracción, hace una fibrosis. Entonces, hace que el pene se curve hacia arriba por el tironamiento que hace esta capa y de esa manera se dificulta la penetración, hace que también la introducción del miembro sea más dificultosa y dolorosa también. Estas relaciones sexuales dolorosas se conocen como dispareunia. Y, bueno, es un caso que muchas veces va a requerir cirugía para ser tratado. Bueno, datos epidemiológicos. Bueno, tenemos, como dijimos, distintos grados. Difusión leve, moderada o la difusión total. Realmente la leve puede abarcar un 50% de casos. Muchas veces pasa, por así decirlo, inadvertido una consulta porque hay cierto prurito de parte de algunos hombres de comunicarle, bueno, si es un hombre de germes directamente, si es doctora, no se lo comunica. Y si es un hombre, a veces tiene que tener confianza como para poder comunicar que está con ese tipo de difusión, ¿no? Pero, bueno, representan un porcentaje importante, pero estas leves muchas veces con el tiempo pueden solucionarse. Son leves también, se consideran leves porque hay fallas por momentos, pero no continuamente. Entonces, bueno, muchas veces requiere de ciertos cambios en el estilo de vida, en lo que es, bueno, restringir algún consumo de algún tipo de medicamento, como para mejorar la situación. Y también, no obstante, la psicoterapia sigue siendo una medida de apoyo en estas circunstancias. Fíjese, perdón, hay 30 millones de norteamericanos con difusión eléctil, es una población bastante importante. 52% de las personas que están entre los 40 y 70 años manifiestan también algún tipo de grado de difusión eléctil. Uno de cada cinco argentinos tiene este tipo de problema, es un dato importante, y se calcula que 330 millones va a ser la cantidad de personas que van a estar afectadas en el mundo por la difusión eléctil. En cuanto a la frigidez, aproximadamente afecta a una de cada 10 mujeres, pero los porcentajes más grandes se ven ya a partir de la menopausia, ¿no? Ahí ya la cuestión se incrementa notablemente. Atención que esto puede ocurrir a cualquier edad, ahí se están viendo casos de frigidez en jovencitas. La clínica Mayo en Estados Unidos ha señalado que hasta el 40% de las mujeres han tenido frigidez en algún momento de su vida, es decir, casi la mitad ha manifestado algún tipo de alteración del deseo o del alivio. De manera tal que muchas veces tiene que ver con circunstancias emocionales, ¿no? ¿Cuántas veces uno ha estado deprimido y desde el punto de vista sexual no funcionan lo suficiente justamente por estas cuestiones relacionadas con las emociones? Entre un 5 y un 15% de las mujeres tienen el problema de forma continua, es decir, ya hay una frigidez que está establecida, y no estamos hablando de las mosquitas del convento que muchas veces no tienen frigidez, nos referimos a las amas de casa, la gente que generalmente está en el diario que hacer de sus vidas suelen estar con este tipo de problemas. Es interesante los estudios que se hicieron en la antigüedad, por ejemplo, Leonardo da Vinci ya había establecido algunos criterios bastante interesantes. Él trabajaba con cadáveres y él hace la primera descripción del mecanismo irrigatorio a nivel del pene. Él logra establecer cuáles son las arterias que irrigan los cuerpos cavernosos de los cuales va a depender lógicamente la erección en el hombre. También mencionó la influencia de las fibras nerviosas, cómo esas fibras llegan hacia estos niveles y actúan generando las distintas insuflaciones que hace el pene a través de la irrigación sanguínea y los cortes o los cierres que después determinan la caída final. También habló, que es muy interesante, los mecanismos autonómicos de erección que aparecen en la fase REM del sueño. Recuerden que cuando uno duerme tiene distintas fases, hay una fase REM que es de los movimientos oculares rápidos, son fases que uno no se da cuenta, uno está durmiendo, uno se está dando cuenta de cómo se están moviendo los ojos, pero en esa fase justamente aparecen las erecciones. Muchas veces uno lo ve, generalmente se levanta de pronto y va al baño a hacer pis y nota que hay una erección y dice, ¿qué pasó? Si no soñé con nadie y sin embargo aparece. Pero atención que aparece en la mujer también como cierto endurecimiento en la zona del clítoris, o sea que la fase REM también afecta, desde un punto de vista, no patológicamente, sino fisiológicamente, la dureza o la firmeza del clítoris. En el caso de las situaciones que tienen que ver con el sistema simpático, esto es importante señalarlo, porque las situaciones de estrés, el frío, son las que estimulan el sistema simpático, y el sistema simpático estimulado por estrés y frío genera vasoconstrición en las arterias, y esa vasoconstrición cierra los canales para que no se insufre o no irrigue los cuerpos cavernosos. Por lo tanto, se entiende a través de este mecanismo por qué cuando estamos nerviosos no funcionamos y por qué en las situaciones de frío todo se achicharra, por así decirlo. En el caso de la fase REM, en la fase REM hay un cambio justamente en el tono simpático, se genera esa erección justamente porque hay una disminución del tono simpático, o sea, el sistema simpático no está actuando permanentemente, entonces permite la relajación en los cuerpos cavernosos, pero domina el parasimpático y de esa manera entonces se ven los resultados de erecciones hacia la noche. Bueno, lo que respecta a la disfunción sexual puede aparecer en cualquiera de estas etapas, pero fundamentalmente el problema radica en la etapa de excitación, porque la cuestión del deseo, uno puede ser bárbaro desde el punto de vista sexual, pero si no tiene deseo porque no lo motiva la pareja, o porque tiene una situación mejor de estrés en ese momento, posiblemente no funciona, no hay deseo, pero generalmente la cuestión va a estar radicalizada en la situación de excitación. Bueno, en esta etapa puede haber falta de erección en el hombre y lo que es la frigidez en la mujer. De alguna manera el tratamiento va a procurar llevar vasodilatación y mayor lubricación y tensión, digamos, en el tejido en la mujer, como para que pueda tener mejor lubricación, o sea que esté más elástico ese tejido, y por el lado del hombre que pueda haber, lógicamente, un mayor flujo de sangre. O sea que los cañones se van a apuntar precisamente a la cuestión de la excitación. Bien, en lo que corresponde a la fisiología masculina, acá tenemos un corte del pene, vamos a ver acá los cuerpos cavernosos, que son dos, y el cuerpo esponjoso que viene por detrás en la zona ventral. Entonces, el cerebro va a mandar los impulsos, va a llegar justamente hasta la zona peniana, ahí va a estimular a los cuerpos cavernosos, pero a predominio del parasimpático para que se relasten. De esta manera la relajación va a permitir que entre mayor flujo de sangre. El flujo de sangre se va a hacer a través de las arterias profundas, que son como estos dos ojitos que ustedes ven en los cuerpos cavernosos, acá tenemos otro corte, y de esta manera entonces esto se va a llenar, incurgitar de sangre. Bueno, con el tiempo, esto se va llenando, se va llevando, va a hacer bastante presión, y va a llegar a un punto que viene el freno, es decir, no dura permanentemente, sino tendríamos los problemas de priapismo, ¿no es cierto? O sea, va a llegar un momento que todo esto se frena, cesa el flujo de sangre, se empiezan a haber canales para que salga la sangre y vuelva, digamos, hacia el torrente pelviano, y de esa manera después cae la erección, empieza a marmar. Realmente cuando uno termina la relación sexual en el hombre, precisamente viene este fenómeno que va a estar relacionado con una descarga del sistema simpático, ya el parasimpático va a dejar de llenar los cuerpos cavernosos, y de esa manera entonces viene la caída sexual. En el caso de la fisiotectología a nivel femenino, es importante señalar que hay una influencia bastante importante tanto de andrógenos como de estrógenos. Recordemos que la mujer tiene estrógenos, lógicamente tiene su pedacito de andrógenos, como así el hombre tiene su pedacito de estrógenos. En ambos casos es importante la función de los dos, así que ese pedacito de testosterona que suele tener la mujer va a ser importante en lo que es mantener el deseo sexual y no caer en la anorgasmia o en las cuestiones de frigidez. Las áreas que están involucradas en el cerebro, especialmente en lo que es la mujer, tienen que ver con el área media preóptica, que la tenemos aquí, la amígdala, que es una de las zonas muy importantes, y el núcleo basal del estriado, es esta zona donde se va a conglomerar toda la cuestión relacionada con los deseos y con las aferencias que a partir de ahí llegarán hacia la zona genital femenina. En la fisiopatología femenina, lo que se va a buscar es que haya mayor lubricación y dilatación a nivel de la vagina y que haya mayor sensibilidad a nivel de la burba. Eso es lo que va a condicionar que las situaciones de roce o las situaciones de lo que es el juego, de la prerrelación, que tiene que ver con los toqueteos, por así decirlo, generen el entusiasmo y las ganas, digamos, de llegar al orgasmo. Todo esto va a depender de los estrógenos y de la testosterona. De los estrógenos, fundamentalmente, porque una mujer es estrogénica, ya por base, ¿no es cierto? Los estrógenos en una mujer van a hacer que una enzima, que es la oxidonítrica sin tasa, genere óxido nítrico. Y este óxido nítrico va a generar la vasodilatación que va a permitir que el clítoris esté mucho más sensible, va a permitir que la uretra también esté más sensible en esa zona, y por otro lado, que la vagina esté más elástica, que se dilate, y permita un mayor acomodamiento del miembro masculino. De manera tal que el mecanismo del óxido nítrico, que uno pensaba, lógicamente, que era para ese exclusivo del hombre, por el efecto que el óxido nítrico en el miembro va a generar la vasodilatación a la postre, pero en la mujer también es importante. De ahí que se ha pensado que el diagra que actúa por el mecanismo del óxido nítrico se le da a la mujer también, por este mecanismo, donde el óxido nítrico va a cumplir un papel muy importante en clítoris, subletra y vagina. En el caso de la testosterona, en la mujer va a permitir mantenerla líbido y además reducir la fatiga. La testosterona da, lógicamente, una energía necesaria como para mantener los estímulos y poder tener las relaciones sin cansarse demasiado rápido. Lógicamente, estos niveles, tanto de estrógeno como de testosterona, tienen que estar en formas adecuadas, porque sabemos que los excesos, especialmente de testosterona, van a traer problemas bastante serios. La testosterona, sabemos que cuando aparece va a colaborar con los caracteres sexuales secundarios, especialmente en el hombre, aumenta el tamaño muscular, mejora la oxigenación de la sangre. La producción de testosterona en el hombre están los testículos y en la mujer en las glándulas suprarrenales. De manera tal que, de pronto, una mujer con insuficiencia suprarrenal puede tener una pérdida de la líbido por la falta de esa testosterona que hace de que no trabaje a nivel de la dilatación, a nivel de la vagina, ni tampoco a nivel de la resistencia o de la fuerza física en el acto de la relación. Y dijimos, el exceso de testosterona no es bueno porque el organismo ya, de por sí, cuando fabrica mucha testosterona, frena. Porque el hecho de que haya mucha testosterona hace que, por ejemplo, pueda agrandarse la próstata en el hombre. Y de manera tal que después tenemos los problemas que pueden sobrevenir no solamente de hipertrofia venina, sino también de cáncer de próstata. Por eso los tratamientos en próstata en el hombre son para reducir los niveles de testosterona, fundamentalmente. Y en el cáncer de próstata anular totalmente la testosterona. Por eso vienen los decaimientos y la impotencia sexual. La testosterona en exceso suprime la producción de esperma. En la mujer suprime la ovulación. Hay retracción mamaria en las mujeres. Y esto lo vemos fundamentalmente aquí ya que hacen fisicoculturismo, que de pronto dejan de tener pechos. Prácticamente no tienen ovulación, se hacen estériles en muchos casos cuando toman demasiados anabólicos, fundamentalmente. Puede alterar la fertilidad al futuro porque trae alteraciones en los ciclos menstruales. Puede producir hepatopatía severa, que son los graves problemas. El hecho de consumir andrógenos, testosterona, exceso de DEA, todo eso que está en los gimnasios, todos los anabólicos, pueden condicionar hepatopatías incluso hasta fulminantes. Así que eso es uno de los frenos que hay que poner cuando se regala prácticamente este tipo de producto cuando uno va a hacer gimnasia. Generador de conductas violentas. Por eso los patovicas musculosos los ponen en los boliches para pegarle a todos los pibes que a algunos por ahí se las merecen. Pero en realidad, digamos, los tipos estos están adredes con toda esa violencia y esa carga y lo estamos viendo hoy en día en los jugadores de rugby. En los jugadores de rugby que están muy testosterónicos y hacen de que tengan también las conductas agresivas. Bueno, hay mayor riesgo lógicamente de las patologías prostáticas. elementos diagnósticos en la difusión eréctil. Bueno, generalmente hay distintos artilugios en los cuales, por ejemplo, al paciente se lo hace sentar, se le coloca el miembro en un tubito. Este tubito va a estar conectado a través de una manguerita con una suerte de motorcito que va a ser un efecto de extracción de aire. O sea que va a dejar mientras se enciende este motorcito va a dejar al vacío esto y de esa manera la acción de vacío va a empezar a engurgitarse, va a empezar a llegarle este flujo sanguíneo. En un determinado momento se va a poner una bandita elástica acá para cerrar y que quede justamente ese flujo de sangre ahí. Y después se suelta todo y se ve cuánto tiempo el hombre mantiene la erección. Esa es una de las formas de determinar cuánto tiempo mantiene la erección y si a los 5 segundos se cae todo bueno el tipo ya está con un problema importante o sea que a través de este artilugio se tiene que mantener unos minutos un minutito un minutito y medio por lo menos la erección como para descartar patologías. Bien, los tratamientos vamos a ver los tratamientos tanto en lo que es la difusión en el hombre como en lo que puede ser la frigidez en la mujer. El tema de la imaginación siempre fue preponderante porque acá vamos a entrar en la función del deseo. la función del deseo es fundamental para que pueda haber un estímulo que parte del cerebro del hipotálamo y llegue justamente hacia la zona pelviana. Entonces las fantasías han alimentado muchas veces las situaciones de goce de placer etc. Y bueno hasta los etnobismos los tríos entonces los intercambios de pareja es decir hoy se buscan distintas modalidades que antes parecían horror como se permite eso y bueno realmente eso podía traer aparejado problemas serios que hoy ya es lo más común posiblemente como están los boliches swingers y todo eso. El tema del deseo puede jugar muchas veces hasta en contra ¿no? No sé si podemos pasar ahora el video pero con uno aquí es un poco el resumen de esto. Bueno los afrodisíacos en la antigüedad lógicamente esto fue desde antaño ¿no? Investigado se trató justamente de ver qué pócimas qué cosas había y hubo civilizaciones que por ejemplo trabajaron mucho lo que era el control de fertilidad ¿no? Fue un caso de los egipcios por ejemplo Los egipcios acá tenemos un friso donde se ve cómo se colocan cremas pócimas para lubricar el pene ellos tenían una planta que se conocía como ferula y esta planta condicionaba en la mujer se le daba a tomar a la mujer esta planta los tecitos de ferula y oficiaba de anticonceptivo o sea que los egipcios tenían un control de la fertilidad realmente muy bueno esta planta hoy casi está extinguida las pocas que se pudieron investigar encontraron que tiene un principio activo se llama gocepina que está precisamente en la planta del arbolito del algodón entonces en el algodón esa que hay algodón no está en extinción lógicamente se ha podido trabajar con la gocepina y se está viendo qué posibilidades hay de obtener un anticonceptivo natural lógicamente uno siempre apuesta al anticonceptivo químico que tiene un porcentaje de efectividad realmente muy importante pero bueno a nivel natural también se está investigando porque los antiguos se manejaban justamente con plantas cuando no había productos químicos las culturas sincaicas acá tenemos el dios de la fertilidad se le hacía un culto realmente bueno importante este muchacho como que tuvo un gigantismo de golpe pero estas esculturas son muy propias de la cultura mochica que es una cultura preincaica en la medicina árabe tenemos Imar Hazar que fue un médico árabe del siglo X y él hablaba de que para la parte justamente de estimulación sexual porque los árabes trabajaron mucho con esto había que trabajar con plantas como el nardo el mangostán el azafrán la ortiga el jengibre el mastuerzo acá tenemos la plantita del azafrán bueno plantas que realmente se hacían pósimas brevajes etcétera y bueno ellos decían que tenían muy buenos resultados la literatura universal también contribuyó con muchas también fantasías que tienen que ver con esto el libro famoso del camerón de Boccaccio el Kama Sutra el libro Las Mil y Una Noches es decir todas uno siempre ha buscado en estos libros desde posiciones con el Kama Sutra hasta elixir esbrebajes pósimas milagrosas a ver que pueda uno tener ciertos niveles energéticos extras una plantita que aparece en las Mil y Una Noches es el Coriandro o Cilantro que en realidad decía que en las determinadas fiestas y uno cuando lee Cilantro corante ya está pensando esta noche ya me botecito a ver qué pasa pero qué pasaba cuando lo lee el libro después se daba cuenta que el Cilantro se utilizaba pero en muy altas dosis se hacían brebajes fuertes que decían para adormecer adormecer a las doncerias es decir de esa manera las tipas quedaban dormidas y los tipos arrasaban con todo entonces realmente no es que sea una planta afrodisíaca sino que en altas dosis realmente genera estados de soporte el nombre del Coriandro uno de los nombres que se le ha dado es de Chimis Chimis significa chinche porque cuando uno mata una chinche el olor que desprende es el olor del Coriandro entonces cuando uno come cilantro no está comiendo chinche sino que el olor remeda un poco a este insecto la literatura moderna ha tratado de especificar recetas en la cocina entonces ha habido restaurantes que por ejemplo Viva Zapata no te matará te matará Ramírez te matará Ramírez es un restaurante ya no está más pero digamos también oficiaban determinados platos y claro se han señalado alimentos de los cuales lógicamente no tienen una posible explicación científica vamos a ver que mucho tenía que ver con la teoría de las asignaturas que tenía que ver con las formas los parecidos pero van a encontrar acá que hay de todo un poco desde los riquísimos chocolates las frutillas o las guindas las cerezas los frutos de mar especialmente las ostras y los mariscos pero porque tenían zinc que eso actúa muy bien a nivel prostático esta teoría de la asignatura fue una teoría muy popular en épocas donde no había ciencia y donde se decía bueno mirá lo que se parece a un órgano masculino o femenino debe ser útil esa es la teoría de la asignatura entonces bueno los espárragos son larguitos el apio lindo apio ahí entonces alguna van a tener terror de comer apio pero bueno hay de distintos tamaños apio no son todas así y las orquídeas en la mujer las orquídeas tenían esa forma de vagina de vulva es como que durante mucho tiempo el hecho de consumir este tipo de productos se creía que podía tener alguna influencia en la teoría de las asignaturas también tiene que ver las ostras más que nada bueno por la cuestión del zinc la vitamina E las ostras bueno remedan como si tuviera digamos un óvulo fecundado en el útero las patas que también remedan un útero con el embrión ahí adentro el trébol de cuatro hojas durante mucho tiempo porque el trébol es como que crece mucho entonces y tiene esa cuestión mágica el trébol de que aparece uno de cuatro hojas entonces ese es el más potente el más fuerte el más chazo por así decirlo aquello que era distintivo del resto se consideraba que podía ser afrodisíaco también lógicamente los animales han padecido estas creencias por ejemplo los cuernos de toro los rinocerontes que han hecho matanzas justamente con esto los cuernos de los alces una de las plantas que también tenía que ver con la teoría de la asignatura fue la mandrágora una planta que tenía una cuestión hasta mágica de creencias en el cantar de los cantares hablaba como que cura la esterilidad incluso es mencionada en Génesis donde dice Lía la usó para seducir a Jacob la mandrágora es una planta que está en extinción es una planta europea Plinio decía estamos hablando del siglo I después de Cristo que el hombre no debía animarse a tocar la planta porque podía ser muy peligroso entonces aconsejaban traer un perro el perro que cabe y saque la raíz con su boca digamos y recién ahí se la entrega al hombre entonces ahí una vez que ya está desenterrada la planta ahí ya le era inofensiva y después decía Plinio que el perro a los días se moría por haber hecho eso bueno formaba parte de las creencias que había en esas épocas la mandrágora es una planta que tiene escopolamina es una planta que si la tomas te hace volar bastante así que bueno de afrodisiaca no tiene nada prácticamente la teoría de las asignaturas pasó también por el tema de los conventos los curas veían que esta planta como crecía tan rápidamente era ausena porque se multiplicaba tan rápido que tenía que ver con una reproducción sexual ya se empezaba a hablar de la reproducción sexual de las plantas entonces la prohibieron los conventos porque era justamente algo que debía ser retirado porque podía hacer pensar aquel que la cultive de tener reproductividad pensamientos obscenos etcétera bueno fue retirada prácticamente los curas para no tentarse en esa época consumían una planta como anafrodisíaco que era el acnocasto anunocasto de bienes castidad era lo que les daba la castidad lógicamente no todos la tomaban ¿no? se imaginan en esa época muchas veces hasta los papas eran los que se portaban mal en las familias reales entonces se los metían de papa ¿no es cierto? así que en este caso bueno son plantas que dejaron de cultivarse en los conventos dentro de las creencias populares tenemos la peonia por ejemplo es una planta que dice que la flor muchas veces puede durar hasta 50 años o sea si uno la riega si uno la cuida es una planta que no se muere o sea la flor por así decirlo puede mantenerse entonces esta perennidad ha hecho que se la considere que puedas tener cierta connotación para la cuestión sexual también bueno las patas de conejo no tiene ningún tipo de la ajedrea también es otra de las plantas que crece muy rápido entonces también se le dio esa aura de planta poderosa para la parte reproductiva dentro de las creencias populares también estaba este colióptero que es el lica vesicatoria del cual se obtuvo una famosa sustancia que se llamó cantaridina esta cantaridina fue muy famosa durante mucho tiempo y estamos hablando de la década del 30 la década del 40 se consumía polvo de cantaridina se hacía una suerte de tecito directamente o se colocaba directamente en una sopa y de esa manera se consumía claro los tipos tenían porque era una irritación muy fuerte a nivel de la uretra las irritaciones uretrales suelen ser un mecanismo indirecto para digamos que el pene esté erecto pero esa irritación pasaba al riñón después y los tipos morían de insuficiencia renal sí morían contentos pero te morías o sea se dejó de hacer es interesante que este producto ha tenido una retransformación con el tiempo cantaridina bueno todavía hay quienes se animan hay quienes se animan todavía se hacen algunos comprimidos en forma digamos medio non santa sí está en homeopatía sí está en homeopatía es un producto homeopático por excelencia pero se utiliza en homeopatía no para la parte de estimulación sexual sino para las infecciones urinarias justamente cuando hay una infección urinaria lo que hay es irritación uretral recuerden que la homeopatía trabaja a través del mecanismo justamente contra el síntoma de manera tal entonces que aquello que irrita dándolo en forma dinamizada combate lo irritante por eso cantarí sigue siendo un remedio homeopático pero es interesante que aparezca la cantaridina porque parece ser bastante efectiva en el morusco contagioso ya hay un producto en el mercado aquí en la Argentina todavía el morusco que tiene cantaridina podofilina coloración verde brillante colorión para hacer una suerte como de cremita que se aplica sobre las lesiones en piel las especies almizcleras también durante mucho tiempo tuvieron una connotación que estaba relacionada con los olores los perfumes las almizcles en especial en los animales corresponden a secreciones de glándulas y de esa manera entonces esas secreciones tienen que ver un poco con esas famosas feromonas con la atracción que suelen tener los animales en el caso de los bueyes suelen tenerlo aquí en la cabeza lo vemos en algunas tortugas lo podemos ver en los cardos los cardos suelen tener parte del almizcle el ratón almizclero tenemos este bichito parecido a la pistacha digamos que también tiene almizcle y fíjense que el perfume conocido como mus está hecho en base a estos bichos el famoso mus es un perfume que tiene secreciones de todos estos animalitos bueno para la difusión eréctil se ha trabajado con distintos procedimientos antes de viajar existían drogas entre ellas por ejemplo había un tratamiento que era inyectar directamente en el miembro entendiendo medio doloroso pero lo único que había estamos hablando de épocas no tan lejanas estamos hablando hasta los 80 era un método convencional a los pacientes se daban cajitas para que el mismo paciente como si fuera insulina se inyectara esto que tenía clorhidrato de papaverina que tiene un efecto antiespasmódico sobre los vasculares es decir hace que no se cierra el vaso y siga dilatado tenía fentolamina y prostaglandina E1 que generan también vasodilatación también se inyectaba grasa pero la grasa no tanto como afrodisíaco sino para hacer más voluminoso el pene entonces se hacía pequeñas insenciones de grasa y como que el cuerpo cavernoso más o menos la alberga la grasa y quedaba la cuestión ahí entonces mi miembro estaba un poquitito más grueso ojo que los remedios estos que se inyectaban a veces daban efectos indeseables porque no se lograban erecciones o sea uno se aplicaba eso dolía pero el tipo andaba bien pero a veces duraba mucho tiempo eso y generaba el priapismo o sea un sostenimiento de la erección bastante importante que después no podía ni dormir a la noche la nitroglicerina también se usó durante un tiempo como relajante muscular que podía facilitar la erección cuando se frota sobre la superficie del pene porque a veces van a encontrar las cremitas gimonte y todo eso pero muchas veces la crema porque siempre roce con el calor genera una vasodilatación y eso es lo que actúa pero si vamos a poner un principio activo la nitroglicerina así como estaba la nitroglicerina por los casos de vasodilatación de las coronarias aquí se utilizaba en forma atópica para vasodilatar con también buenos resultados en el caso de los cuerpos cavernosos se explicaba la inyección directamente acá tenemos los cuerpos cavernosos y acá tiene el cuerpo esponjoso el cuerpo esponjoso que va acá a la uretra bueno ahí se inyectaba estos eran los puntos y se le enseñaba al paciente donde tenía que pulsarse pero bueno era una cuestión medio dolorosa bueno después aparecieron los que salvo a todos de seguir pinchándose que tenía que ver justamente con el sildenafil con el etalafil y el bardenafil todos estos van a operar un poco sobre ese mecanismo del óxido lítrico fíjense las ventas en Argentina se venden 25 millones de pastillitas al año casi 45 pastillas por minuto se expenden de este tipo de productos y ni que hablar los extranjeros que vienen y compran este producto porque a veces en Argentina suele estar más barato en el mecanismo de acción de esto recuerden que las terminales nerviosas del parasimpático que son las que finalmente van a vasodilatar van a generar una estimulación de producción de óxido lítrico ¿correcto? recordemos que el óxido lítrico va a ser vasodilatador ¿pero cómo actúa el óxido lítrico? bueno a través de esta enzima que es la guanilatociclasa esta guanilatociclasa facilita el pasaje de guanocin trifosfato a guanocin monofosfato pero para que se permanezca la cuestión de la vasodilatación de la mayor irrigación de sangre es fundamental que este guanocin monofosfato no se degrade porque si se degrade inmediatamente deja de actuar entonces no relaja la musculatura no genera vasodilatación ni hace la compresión venosa ¿eh? porque es importante cuando están vasodilatadas las arterias las venas tienen que estar cerradas para que no se escape de vuelta a la sangre son los mecanismos de contrapuerta que hay entonces ¿qué es lo que hace viagra? inhibe a la enzima fosfodiesterasa que hace de que este C-G-M-P siga activo y no se degrade al 5-G-M-P ¿se entiende? es un mecanismo sencillo y es ahí donde generalmente actúa bueno hoy está también de moda colocar una suerte de gel en base a una prostaglatina que es el alprostadil por ejemplo con una geniquita de plástico se coloca es una cremita gelatinosa y se coloca directamente sobre la uretra y de esa manera comienza a trabajar el producto las prostaglandinas en forma tópica también han dado ciertos resultados para solucionar estos temas entre los aforricíacos naturales el uno primero que se ha usado siempre fue la corteza del yoimbo que tiene una molécula un alcaloide conocido como yoimbina esta yoimbina es muy conocida desde hace muchos años tiene un mecanismo de acción que es bloquear el sistema alfa 2 adrenérgico presináptico entonces que hace al bloquear el alfa 2 el adrenérgico que hacía cerraba entonces lo bloqueo queda abierto pero domina otra vez el parasimpático de esa manera actuaba pero atención que para lograr este efecto uno dice bueno bárbaro genial pero el problema es que el mecanismo alfa 2 adrenérgico está solo en el 10% en el cuerpo cavernoso es decir de todas las terminales que hay ahí solo el 10% responde a un efecto bloqueante alfa 2 porque el resto es alfa 1 entonces por eso este producto tenía un discreto accionar además como era un vaso de atador general se usó también para la hipertensión arterial a veces había gente que se le caía la presión prácticamente al piso y tenía serios problemas pero se han hecho estudios en animales en los animales hay mayor número de cópulas actúa estimulando la actividad mitótica de los espermatozoides de manera que en una cuestión de infertilidad masculina podría este producto actuar en los trasplantados cardíacos se hizo famoso este producto se acuerdan de Christian Barnard que fue un neurocirujano muy famoso rey cardiocirujano perdón muy famoso que luego con el tiempo dejó de operar fue el responsable del primer trasplantado cardíaco después dejó de operar porque tuvo una artritis de reumatología muy pero muy grande muy fuerte quedó con las manos prácticamente y entonces él con el tiempo buscó una solución a su problema de artritis de reumatología y le encontró la celuloterapia entonces empezó a trabajar con celuloterapia a tal punto que le dio muy buen resultado y el tipo fue por la fama que tenía fue nombrado director de la clínica que está en el lago Lehmann que es la clínica La Prayer una clínica que está en Suiza que fue muy famosa donde se hacen los tratamientos más importantes de celuloterapia y bueno si ustedes por ahí recuerdan Cristian Barna tenía 75 años con la celuloterapia tenía una minita joven 25 años la dejaba embarazada o sea el tipo estaba realmente con la celuloterapia muy pero muy bien ¿no es cierto? pero bueno lo que se decía es que el paciente generalmente cardíaco suele tener impotencia después de las operaciones tiene ese miedo a excitarse y que le agarre un parante entonces bueno se les daba joivina y con eso los pacientes cardíacos parecía que funcionaban bastante bien tenía un efecto antidepresivo parece inhibiendo la monoaminoxidasa pero bueno podía dar hipotensión palpitaciones y cierta irritabilidad nerviosa por este mecanismo que era realmente pobre se dejó de usar pasamos a otra planta esta es la maca que es muy conocida por todos la maca de Perú tiene varios estudios en animales esta especie y es interesante lo que se descubrió precisamente en animales ¿no? por ejemplo aumenta el recuento de espermatozoides en el epididimo y los conductos diferentes pero lo hace de forma moduladora no es que esté estimulando permanentemente espermatozoides sino que cuando hay una verma de espermatozoides la maca estimula cuando se lleva a un buen nivel de espermatozoides cesa la actividad ese se llama mecanismo modulador es que es distinto a ser inmunoestimulante permanentemente esto es importante para un hombre que tiene de pronto ciertos problemas relacionados con la fertilidad tener una mejor calidad o mayor cantidad también de espermatozoides mejora la calidad del semen en esto tiene mucho que ver la actividad antioxidante mejora el periodo de latencia intereleccional en ratas la ratita una vez que macho terminó su cópula de pronto va a descansar y para tener la nueva cópula las que tomaron maca tenían más frecuentemente o sea se anticipaban en el descanso y ya otra vez querían entrarle a la ratita hembra entonces esos periodos se acortaban cuando tomaban maca aumenta el celo en las vacas esto es muy interesante porque era agronómico le daban maca a las vacas y las vacas empezaban a correr a toro cuando era siempre al revés el toro no sabía donde esconderse después pero bueno la cuestión es que esto se vio muy bien en las vacas alarga el tiempo de eyaculación hace que la eyaculación no sea cortita de modo que podría tener una utilidad justamente de los eyaculadores precoces aumenta el número de cópulas evita la pérdida de embriones implantados en las ratas femeninas por el efecto que estimula también la progesterona esto es importante cuando se hacen implantes y para que se sostenga ese embrión que sea fecundado la maca ayuda a sostener eso hace que puede incluso darse los tratamientos de fertilidad asistida los estudios en humanos es interesante también por ejemplo hay muchos estudios en próstata es muy buen producto para la hiperplasia benigna recordemos que cuando hay próstatas agrandadas la capacidad también del deseo sexual merma un poco eso suele verse también frecuentemente bueno disminuye situaciones de estrés tiene efecto antioxidante es energizante durante mucho tiempo se utilizó también a nivel deportivo y es muy famosa una anécdota que ocurrió a nivel deportivo a nivel de fútbol en el año 2001 juega una final de la copa sudamericana River con el cienciano de Perú que hablar de cienciano de Perú era un equipo más o menos como decir no sé Flandry aquí de la primera C y llegó a la final y juega con River y le gana a River con todas sus figuras como tenía River Plate ¿cuál era el secreto? los tipos veían que terminan los partidos seguían corriendo tenía un efecto energizante todos tomaban maca todos tomaban maca y de ahí se popularizó justamente a ese nivel como gran energizante y que significó a Perú una cuestión de marketing terrible por eso Perú lo posicionó rápidamente a la maca y hoy conocemos gracias a esa anécdota la maca como energizante y vigorizante sobre todo a nivel masculino pero atención ¿no? porque la maca también es muy buena en lo que es la parte de menopausia las mujeres que consumen maca tienen menos calores sienten más energía es como que sienten también mejor lubricada hasta la parte vaginal o sea ahorita la sequedad que es común en las cuestiones de la menopausia bueno el aumento en el deseo sexual para que sea mantenido se ve a partir de la octava semana es decir la gente empieza a tomar maca entonces uh tengo que esperar dos meses no, no ya el cuarto quinto día uno siente el cambio siente que esta noche puedo entonces tipo por ahí ya dos noches o tres noches después ya no pero una vez que sigue tomando sigue tomando a partir entonces de la octava semana el mecanismo es sostenido o sea ya una noche funciona la otra noche vuelve a funcionar ya no es tan intercalado eso es lo que se vio en los estudios clínicos no interactúa con receptores androgénicos esto es fundamental porque todo aquello que mueve mucho la testosterona no es conveniente en un hombre por el peligro de cáncer de próstata está muy relacionado a la testosterona con los problemas prostáticos entonces no actúa por ese nivel que eso es muy importante en estos tratamientos atención la dosis óptima generalmente varía entre 1,5 gramos hasta 3 gramos al día que esto es lo que se comprobó clínicamente a veces pasa que uno compra macas y por ahí vienen 300 miligramos entonces uno cree que con una pastillita por día ya va a obrar milagros y no es así entonces a veces conviene comprar de 500 miligramos que es por ahí lo que uno más consigue y tiene que tomar por lo menos 3 por día para que logre el efecto a nivel sexual a nivel energizante no hace falta tomar 3 por día entre 1 o 2 por día suele funcionar bien y este producto suele funcionar bien en el paciente diabético que también suele tener disfunción eréctil por los mecanismos de deterioro de la circulación los productos que se han ensayado son tanto la droga pulverizada como la maca gelatinizada la dosis letal 50 esto es muy importante porque para matar al 50% de las ratas se requirió 15 gramos por kilo de peso lo cual estamos hablando que es una barbaridad esto habla de la inocuidad de la gran seguridad que tiene en un ser humano es decir para generar daño en un humano se necesitan 80 comprimidos diarios como para por ahí tener problemas importantes bueno el abrojo esta es una plantita que a veces es muy vilipendiada maltratada el abrojo pincha como que nadie la quiere sin embargo aquí a veces está erradicando gran parte del secreto de la vida era natural el abrojo que es el tribulus terrestris tiene varios trabajos en animales lo que se usa es el fruto fíjense que se dan ratas castradas ratas macho castradas mejora la conducta sexual o sea a pesar de estar castradas las típadas ratitas macho buscan los cortejeos con la ratita hembra en ratas aumenta la espermatogénesis el número de cópulas también aumenta la presión del flujo en el cuerpo cavernoso libera oxido nítrico en los conejos logra un efecto proeréctil durante ya 8 semanas de tratamiento el conejo ya de por sí sabemos que es medio promiscuo siempre se ve que tienen varias conejitas pero bueno por eso muchos de los productos así afrodicielos se prueban también en conejos bueno se ha verificado aumento de tamaño de la próstata y de la concentración de testosterona entonces esto hablaría de un mecanismo androgénico por lo tanto este producto no sería muy bueno darlo mucho tiempo seguido combina hacer tratamientos cortos porque actúa un poco por el mecanismo de la testosterona a diferencia de la marca entonces un paciente que de pronto tiene antecedentes prostáticos importantes por ahí no sería conveniente darle tribulus terrestris el principio de quebo más importante se conoce como protodiosina y este producto se convierte en DEA que es dihidroepiandosterona este DEA es el precursor de testosterona entonces tenemos esa relación con el consumo de abrojo la dosis letal 50 habla que también es un producto muy seguro es un producto también bastante seguro la DEA recordemos es antagonista del GABA el GABA es un neurotransmisor tranquilo que uno está en paz al ser antagonista te hace un pom para arriba y luego recordemos que esta DEA se va a convertir en testosterona recuerden la gente que toma testosterona si toma mucho se convierte en agresivo irascible entonces tiene un perfil de gente que activa a niveles de una testosterona pero hay que tenerlo en cuenta por ahí no tomarlo a la noche porque a la noche puede generar un poco de insomnio por estas mismas cuestiones la protodiosina entonces recordemos el principio activo más importante del tribulus va a estimular que el DEA pase a hidrotestosterona hidrotestosterona se va a interconvertir con testosterona y la hidrotestosterona su vez también es por así decirlo es una parte inactiva ya de la testosterona esta hidrotestosterona va a trabajar en la eritropoyesis lo cual incrementa el nivel de hemoglobina en el desarrollo muscular incrementa el transporte de oxígeno todo esto condiciona una mejor respuesta física y esto hace que veamos que los productos DEA van a estar en los gimnasios van a tener más músculo más fuerza más vigor mayor cantidad de hemoglobina para sostener los ejercicios violentos que se hacen en los gimnasios y lógicamente esto después termina en un incremento en la función sexual pero atención con el tiempo si vos estás tomando mucha testosterona la larga te hace el efecto contrario que es lo que le pasa a físicos culturistas que después no funcionan porque justamente el organismo deja de producir testosterona ya entonces satura se satura testosterona el organismo y no deja de funcionar y aún tomando testosterona después ya no te actúa tampoco Tribulus hay productos no tantos aquí en Argentina por ahí en algún gimnasio se encuentran productos con Tribulus pero lo tienen más que nada para que la persona tenga DEA y pueda mantener la cuestión no lo hacen tanto como afrodisíaco no obstante es importante que hay productos en Estados Unidos en Europa fíjense que vienen de mil miligramos las cápsulas es decir es un gramo entonces recordemos que los trabajos bueno acá no están pero generalmente hablan de 1,5 a 3 gramos más o menos que sería la dosis como para tener buenos resultados o sea que hay que tomar cerca de 3 comprimidos diarios como para que oficie realmente como un producto tipo Viagra ah ahí estaba perdón ahí arriba 2 a 3 gramos al día bueno esta es una planta la damiana que está muy direccionada a la mujer esta planta su nombre científico es turnera difusa validada afrodisíaca la han puesto después los botánicos porque realmente tiene una incidencia muy grande de uso en los problemas de tipo sexual esta planta lo que se usa son las hojas tienen su composición fitoquímica fitoesterones arbutina este de arbutina es un principio muy útil en las infecciones urinarias la damiana es una planta muy útil para combatir infecciones urinarias pero tiene flavonoides también tiene un aceite esencial que genera esta irritación en el ureto entonces durante algún tiempo se usaba el aceite esencial de la damiana para generar irritación ureta como si fuera la cantaridina la cantaridina como se sabía que era altamente peligrosa porque tenía insuficiencia renal en cambio con la damiana no existiría ese problema pero se usaba el aceite esencial cuando uno consume el extracto así seco de damiana en forma de comprimido ya hay muy poco de aceite esencial y lo que va a actuar son los flavonoides y los fitoesterones tiene aceite esencial tenía el delta cadineno que además inducía la producción de testosterona pero ya les digo estar induciendo mucha testosterona a veces no es tan bueno salvo que uno lo haga por periodos muy cortitos de tiempo en ratas impotentes cuando le daban esta planta mejoró el deseo sexual a las dos horas de su administración y aceleró la eyaculación en ratas normales el extracto coso demostró acortar el intervalo para una segunda eyaculación o sea mejor esos intervalos no hay que esperar tanto para un segundo arrimamiento sexual los flavonoides mostraron acción estrogénica o sea que la mujer le da una mayor cantidad de estrógeno que eso va a repercutir también en lo que dijimos en el clítoris en la lubricación etc ensayos clínicos se han hecho más que nada no con damiana sino con un producto que se llama Argin Max que tiene arginina pero además tiene la damiana el chingo biloba y el ginseng vamos a ver después los resultados con ese tipo de producto tiene efecto hipoglucemiante es decir es una planta que de pronto un paciente diabético que anda un poco con difusión sexual por su diabetes es como que matamos dos pajos en un tiro mejora la parte de la glucemia en sangre y a su vez le da cierta energía la dosis que se utiliza es de 750 miligramos al día hay productos con damiana que como dice para un líbido natural hay damiana con ginseng es un producto que se usa mucho la damiana es una planta que crece desde México hasta Argentina o sea una planta allá en México le llaman hierba pastora en Argentina si bien crece en Argentina no es tan frecuente encontrarla a veces crece raleada en matas en la zona central del país entonces hay como que buscarla encontrarla más que nada se va a identificar por la florcita esa amarilla bien el ginseng el ginseng también ha sido una de las plantas más reverenciadas desde el punto de vista energético y fíjense que el ginseng va a responder también a la teoría de las asignaturas porque si uno ve la raíz tiene forma de hombrecito tiene las dos patitas tiene el bracito la cabeza entonces bueno es como que los chinos decían es la planta vigorizante masculina bueno tiene varios ensayos clínicos acá le puse dos nada más acá tenemos con 45 pacientes acá tenemos otro con 60 en este caso se dio la raíz de ginseng en polvo 900 miligramos 3 veces al día 8 semanas de tratamiento los resultados generalmente se miden por una escala que es la IED que es una escala internacional de difusión eréctil y fíjense que el 60% mejoró de acuerdo a esa escala acá hubo 66,66% no produce cambios en la testosterona ni en la prolactina o sea no afecta a la cuestión hormonal que eso es importante pero atención acá estamos viendo mil miligramos tres veces al día o sea tres gramos diarios acá estamos hablando digamos también de 3 por 97 casi tres gramos diarios entonces cuando uno ve ginseng por ahí vemos que tiene 100 miligramos 200 miligramos entonces eso no alcanza es importante señalar esto porque muchas veces uno queda ya está el ginseng me tomo uno y no pasó ahora me siento un poquito más energizado pero acá sigo igual entonces es como que sepamos bien los valores con los cuales se hacen los ensayos y atención en 3 gramos de ginseng por día estamos hablando que la presión se te puede ir un poquito para arriba también entonces los pacientes hipertensos conviene que no consuman demasiado ginseng en estas circunstancias pero recordemos esto es importante señalarlo para que sepamos que los miligramos son estos y no otros esta es una planta que está muy de moda en este momento la butea superba esta es una planta del sudeste asiático muy popular en Tailandia este es un producto justamente que se vende en Tailandia por ahí si ven la imagen es un hombre que está haciendo ¿eh? voy a entender como esto y ¿quién me para? bueno la cuestión es que se ha usado tradicionalmente en las disfunciones eléctil el ensayo clínico doble ciego 3 meses de tratamiento en pacientes entre 30 y 70 años con ciertos grados de disfunción ha hecho mejorías de acuerdo a la escala internacional de la IEF de la escala relacionada con la disfunción eléctil la dosis de este producto son 100 miligramos al día o sea este productor requiere poquita cantidad y ya tuvo o sea que los comprimidos ya vienen directamente de 100 miligramos este es otro también que está muy de moda esta planta se le conoce como el Hornigoth es el Epimedium Pubesens y el principio activo se conoce como Icarina esta Icarina está muy estudiada actualmente es de la medicina tradicional china en las ratas castradas mejora la líbido y la erección tanto en ratas castradas machos como hembras es un producto que va para los dos lados inhibe la fosfodiesterasa por lo tanto tiene un efecto antiespasmódico vascular que es superior a la papaverina recordamos que la papaverina que era una de las moléculas que se inyectaba en el pene el efecto de la papaverina ¿cuál era? ser antiespasmódico bueno este tiene el efecto antiespasmódico pero tiene el C 37 veces superior y además te libera oxido nítrico o sea que tiene doble mecanismo de acción perfecto y hay productos que están apareciendo en los mercados todavía no en Argentina Icarin hay polvito para disolver o si no cápsulas este es un producto que está funcionando realmente muy bien sin ningún tipo de efecto adverso ¿la dosis clave o...? de 100 miligramos no, este perdón el otro era de 100 miligramos este no tengo la dosis ¿por qué no...? 5 gramos no, no estos 5 gramos trae el pote digamos pero por lo general son 200 miligramos 250 miligramos no mucho más que eso el 5 biloba el 5 biloba suele estar asociado suele ser un componente que se adiciona a las fórmulas para la cuestión de las disfunciones ¿eh? el 5 biloba ¿por qué? porque mejora la circulación tanto central como periférica pero atención para pacientes que tenían depresión y no funcionaban porque estaban depresivos le empezó a funcionar con 66% de meningitis pero había que dar 240 miligramos por día recuerden que el chingo que van a encontrar son 120 miligramos por el transiente entonces hay que dar esta dosis recién ahí actúa y se ha visto actúa en estos pacientes pacientes depresivos que tenían estos grados de dificultad el otro es el clavo de olor que es el famoso que tiene Eugenol que cuando uno va al dentista y el olor al dentista es clavo de olor ¿no es cierto? bueno hay dos trabajos en ratas donde hay mejorías muy importantes incluso ratas castradas ratas sin deseo ¿no? pero el clavo de olor para lograr resultados satisfactorios puede generar úlceras gástricas y por eso digamos está todavía en fase de experimentación ¿eh? así que lo mencionamos nada más ¿eh? pero no lo recomendamos totalmente hay plantas de la la herborgería argentina ¿no? si usted se ha visto muña muña cola de quirquincho hay varios trabajos al respecto se han hecho trabajos con la carqueja con la marcela hay muchas plantas que han demostrado in vitro por lo menos o en experiencias en animales buenos resultados acá por ejemplo es un trabajo en los cuales los cuerpos cavernosos han sido contraídos con fenilefrina que genera una vasoconstrición importante el cuerpo cavernoso no logra llenarse de sangre pero cuando dan estas plantas por ejemplo cuando dieron muña muña hubo 95% de relajación cuando dieron chachacoma que es una planta que se da muy en el norte incluso esta planta sirve para el soroche el mal de altura ¿eh? bueno ha dado 94% de relajación cuando se dio cola de quirquincho 87% de relajación o sea estamos hablando que la planta realmente actúa y responde de alguna manera al vulgo popular que está en el vulgo popular y se debe quedarlo en las disfunciones también ¿eh? si se da el extracto metanónico de cola de quirquincho el resultado es 88 o sea bueno está más o menos como el extracto diclorometánico el extracto metanónico de muña 84 o sea que es mejor el diclorometánico y el extracto acoso de otra plantilla se llama baila bien ¿eh? su nombre ya lo indica baila bien se mueve para todos lados entonces no lo entendieron ¿eh? 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 bueno el baila bien y este el extracto acoso es el tecito ¿eh? y chachacoma 90% de relajación así que bueno son datos interesantes los resultados se compararon con Damiana y con silenafil con Viagra en el mismo modelo en la precontracción con fenilifrina ¿no es cierto? y dio en el modelo por ejemplo Cetelafil dio 46% de relajación dio por debajo de cualquiera de estas plantitas así que este es un trabajo que fue publicado se hizo en Anticina es una doctora que bueno lamentablemente ya falleció pero era de la facultad de farmacia y bioquímica y había hecho estos trabajos con el grupo de farmacognosia de la universidad así que esto servía más que nada para dar respuesta que la medicina popular tenía razón por lo menos en lo que configurar estas plantas de todas estas la un poquito más peligrosa es cola de quirquincho porque se ha visto que cola de quirquincho puede dar hipertensión arterial me ha pasado alguna vez o algún paciente me pidió tintura de cola de quirquincho bueno le dimos y después vino que tenía hipertensión arterial y me hubiera dicho que tenía hipertensión pero no te dicen nada o quería tomar sí o sí porque lo había leído en googling qué sé yo la cuestión es que es peligrosa en ese sentido o sea que siempre hay que medir que el paciente sea normotenso como para dar cola de quirquincho por lo general atención la dosis que se da en tinturas son 25 30 gotas 2 o 3 veces al día el paciente va a partir de 15 9 vamos a poner después sube un punto no es que se le va a 21 ¿no es cierto? pero tenga siempre esa precaución la cola de quirquincho está muy estudiada además por otro tema que tiene que ver con el Parkinson se está a través de moléculas que se están haciendo de los licopodios es un licopodio el cola de quirquincho entonces se está trabajando muy bien para el tratamiento de Parkinson bueno la arginina este es un aminoácido que es el precursor directo del óxido nítrico es decir cuando uno toma arginina dentro del organismo se va a transformar a través de distintas vías finalmente en óxido nítrico para lograr esto va a actuar el óxido nítrico sin tasa y va a necesitar de cofactores el NAD la carmodulina y la tetrahidrobiopterina la dosis atención la dosis varía entre 1,5 hasta 6 gramos al día entonces atención con esto porque vamos a encontrar la arginina 100 miligramos ahí no te hace nada es más cuando vamos a los ensayos clínicos por ejemplo acá tenemos un ensayo clínico no controlado 12 pacientes pero lo que funcionó fue casi 3 gramos de arginina 2 semanas de tratamiento y 40% de mejoría acá tenemos otro ensayo 50 pacientes este sí doble ciego con otro coporazo donde 5 gramos al día 6 semanas tratamiento dio 31% de mejoría a ver cómo cambianlos este con menos cantidad de arginina logró por ahí mejor resultado que este que tenía 5 después aparecieron nuevos trabajos y ahora se habla de 6 gramos por día de arginina como para tener ya porcentajes cercanos a 60% 65% de mejoría cuando uno llega al 100% por eso van a encontrar que la arginina la van a encontrar mezclada con maca la van a encontrar mezclada con otras cosas porque en la sinergia en la mezcolanza de determinados productos se encuentran después resultados de tipo sinergizante es muy interesante estos trabajos que se hicieron con arginina y pinogenol pinogenol es un gran antioxidante que se obtiene del pino del pinus pinaster es un pino es uno de los mejores antioxidantes el pinogenol ya de por sí como antioxidante estimula el oxido nítico sin tasa que genera oxido nítico o sea tiene un mecanismo tipo viagra por así decirlo entonces se tomaron 40 pacientes con difusión eréctil 3 meses de tratamiento en los cuales el primer mes solo se dio arginina poquito menos de 2 gramos el segundo mes se le dio arginina más 40 miligramos de pinogenol 2 veces por día y el tercer mes se dio arginina más 40 miligramos de pinogenol 3 veces por día ¿cómo fueron los resultados? en el primer mes cuando solamente recibió una arginina en una bajita dosis solamente 5% del mejor día pero ya cuando el segundo mes se le agregó el pinogenol 80% del mejor día el tercer mes 92,5 o sea que acá sí estamos cercanos al 100 que es lo que buscamos muchas veces estos son trabajos publicados y este producto está andando bastante bien arginina plus y aquí tenemos este producto que se ha ensayado en las mujeres este producto es en base a arginina ¿por qué arginina? porque la mujer también necesita oxiodoníticos ya lo hemos explicado necesita vasodilatación en la zona justamente genital tiene panaxinzena el panaxinzena es un energizante global general tanto para el hombre como para la mujer tiene ginkgo biloba que va a actuar como circulatorio mejorando tanto la circulación periférica como central y tiene la damiana la damiana no está todavía demasiado especificado en el mecanismo de acción parece como le dije un poquito actúa por la viuretral mejoraba el número de cópulas es decir no está de todo elucidado pero lo interesante fue que con esta fórmula la cual tiene después zinc y otros digamos compuestos aminoácidos vitaminas pero fundamentalmente la base por los miligramos ustedes van viendo acá son las plantas bueno hay tres ensayos clínicos 203 mujeres testeadas la sedes entre los 22 y 73 años no genera actividad estrogénica esto es importante siempre por los antecedentes y los peligros de una mujer en menopausia no genera la actividad estrogénica por el peligro de los tumores y los cánceres y el producto dio en los tres ensayos una estadística global de 73% de mejorías vendidas a través de la escala IIDE de manera tal entonces que es un producto que se está se está vendiendo ha venido al mercado algunos laboratorios lo han tomado lo están vendiendo un poco como de venta a veces por su teléfono ¿no? se copian a veces los productos dicen bueno son cuatro plantas el animal las autoriza puchinzen chingo biloba damiana no son plantas peligrosas le suman algunos aminoácidos y los registran y de pronto lo sacan como suplemento dietario ¿no? así que bueno es un producto que ha sido justamente testeado en las mujeres bueno finalizando bien lo que decía Isabel Alene para la mujer lo mejor afrodisíaco son las palabras el punto que está en los oídos el que busque más abajo está perdiendo el tiempo es decir la seducción va un poco por las palabras lindas la caballerosidad toda esa cosa que se ha perdido si bien hay mujeres que buscan el potro que se le vea encima pero también la seducción forma parte de todo esto no podemos dejar de lado los juegos previos las caricias las buenas palabras etcétera igualmente también para los hombres ¿no? que no todo pasa por todos estos estudios si no te veo una buena muchacha al lado también puede ser un buen condicionante de todo esto bueno acá aquí hemos llegado esperemos que algunas de estas cosas sean útiles recuerden ir cobriando no se hagan el tecito a la noche para adormecer a la chica nomás ¿no? y bueno no sé si quieren si tienen alguna duda recuerden entonces por eso es importante señalar por el lado femenino lo que se busca es el mismo efecto vasodilatador trabajar un poquito con los estrógenos que haya cierta cantidad de testosterona para que también la cuestión funcione es decir a veces el del hombre es más fácil porque se busca que el miembro esté pero la mujer hay que buscar la lubricación y todo eso que se hace un poco también a nivel hormonal pero de manera indirecta y mejorando también la lo que es la dilatación o sea el flujo de sangre por eso los viagras también se habían dado en la mujer porque a veces no se sabía ¿por qué es la viagra la mujer? si no tiene pito entonces no, va por el lado totalmente de la vasodilatación bueno ¿alguna preguntita? bueno bueno agradecemos entonces la presencia y lo esperamos el mes que viene el mes que viene es una última charla va a ser la charla de ¿por qué nos deprimimos? va a venir un médico psiquiatra muy bueno que les va a hablar un poco de la aplicación del mindfulness que es una técnica aplicada a la depresión son técnicas novedosas que les recomiendo para no medicar tanto sirven muy bien y permiten llevarlo a los pacientes adelante y bueno gracias nos vemos en este día aplausos aplausos a la depresión a la depresión a la depresión a la depresión